algunos datos que quizás no conocías de las uvas las uvas han obtenido gran popularidad en todo el mundo las uvas son la segunda fruta más popular después de las naranjas se pueden consumir como refrescantes aperitivos y como ingredientes en ensaladas de verduras y frutas también se pueden consumir en su forma fresca o en conserva pueden ser enlatadas en jaleas trituradas para preparar jugos y vinos y deshidratadas para obtener pasas el cultivo de uva es una de las industrias alimentarias más grandes del mundo descubramos algunos datos sobre esta refrescante y deliciosa fruta datos generales existen más de 60 especias y 8 mil variedades de uvas en el mundo algunas variedades comunes de uvas son de color azul negro verde roja golden azul negro blanca y púrpura los dos principales tipos de uvas son las europeas y americanas estas vienen en variedades con y sin pepa las uvas americanas están disponibles en septiembre y octubre mientras que las uvas europeas están disponibles durante todo el año la producción de uvas consiste en más de 72 millones de toneladas en todo el mundo existe aproximadamente 10 millones de hectáreas en todo el mundo se necesitan casi 11.3 kilos de uva para producir una botella de vino las uvas están compuestas de 80 por ciento de agua lo que la convierte en un alimento bajo en calorías las pasas están compuestas de 15 por ciento de agua esta fruta está compuesta de flavonoides que otorga a las uvas al vino tinto y el juego de uva ese color púrpura vibrante un ramo está compuesto por un promedio de 75 uvas el consumo excesivo de uvas produce un efecto laxante las uvas frescas pueden almacenarse en el refrigerador por alrededor de dos a tres días cuando se guardan en una bolsa plástica o dentro de un contenedor valor nutritivo las uvas son conocidas por tener un alto valor nutricional al estar compuesto por altas cantidades de vitamina c y vitamina k contienen bajos niveles de colesterol gasa y sodio esta fruta es conocida por contener proteínas carbohidratos fibras sintéticas vitaminas minerales calcio hierro sodio potasio magnesio fósforo riboflavina y amina ácido fólico y aminoácidos además posee grandes cantidades de ácido ácido cafeico el cual es una fuerte sustancia que combate el cáncer la uva posee flavonoides que son poderosos antioxidantes beneficios para la salud por su gran valor nutricional las uvas son conocidas por ofrecer una serie de beneficios para la salud pueden emplearse para curar varios problemas de salud como el asma enfermedades cardíacas estreñimiento indigestión migraña enfermedades renales enfermedad de alzheimer y fatiga incrementan los niveles de ácido nítrico en la sangre y previene el desarrollo de coágulos de sangre disminuyen el riesgo de ataques cardíacos cumplen un papel importante en la cura de la dispepsia el jugo de uva repone el contenido de hierro del cuerpo y previene la fatiga según un último estudio el juego de la uva con cortes eficaz para la prevención de cáncer de mama las uvas también previenen la degeneración muscular y la catarata ambos asociados con el envejecimiento debido a que las uvas contiene un compuesto llamado ptoro silbeno el cual reduce los niveles de colesterol además de su actividad antibacterial y antiviral las uvas también son con conocidas por poseer propiedades anticancerígenas por consiguiente las uvas cumplen un papel importante en la prevención de una serie de problemas de salud de ahí que pueden aplicarse como uno de los remedios con mayor eficacia para cualquier problema de salud luego de conocer estos datos uno puede decir disfrute de las uvas y manténgase sano si tienes alguna pregunta sobre este vídeo por favor déjala en los comentarios trataremos de responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinterest hasta pronto osc�� Gracias por ver el video.